El Consejo Estadal de la Comunicación Popular del Estado de Mérida, que aglutina todos los medios de comunicación del Estado en sus distintos formatos, discute propuestas hacia el Congreso de la Patria, Capítulo Comunicación, que permitan asumir los retos que tiene la Revolución Bolivariana en materia comunicacional. Básicamente, pues, recogemos lo que es el planteamiento del colectivo, desde las bases, donde creemos que hay que cambiar la ecuación de la comunicación. Donde hay que ubicar a los luchadores populares de base, a los comunicadores populares de base, en el justo nivel que les corresponde, porque creemos que eso es parte de lo que nos ha fallado. De que podamos, en lo comunicacional, adaptar nuestros contenidos al contexto necesario. No podemos seguir haciendo los mismos formatos tradicionales con los que venimos trabajando, sino que necesitamos innovar en nuevas estructuras, necesitamos innovar en nuevos contenidos, necesitamos innovar en un nuevo formato, adecuarnos a la situación actual comunicacional, que la derecha lo hace, y lo hace muy bien. También podamos, en ello, hacer propuestas, podamos dar contenido de esa nueva cultura que queremos. Cultura que supera toda la mercantilización que el capitalismo hace de nuestra sociedad. La batalla es dura, hay muchas paredes que nos desarticulan o no permiten que esa comunicación traspase. Pero de eso se trata, de que en estos momentos nos unamos a nivel nacional. Para emprender esta batalla dura, que es la batalla que viene, que tenemos que hacer muy unidos, que es la batalla del espectro radioeléctrico. Los terratenientes del espectro radioeléctrico están ahora, más que nunca, convencidos de que nos quieren incluso quitar esa ley que se acaba, que es un logro, que acabamos de tener por primera vez una ley de los medios comunitarios, y ellos ya están empeñados en cambiándola, en quitándola, en eliminándola. ¡Gracias!